Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial realizado por los alumnos de Salesianos de Carabanchet. En este caso, mi compañero David y yo les vamos a explicar cómo hacer un certificado energético con el C3X de Gran Terciario. Bien, vamos a realizarlo sobre el Gran Plaza 2. El Gran Plaza 2 es un centro comercial situado en Majada Onda, como vamos a ver aquí, en la calle de los Químicos 2. Estos datos que nos han aparecido aquí, vamos a meterlos en nuestro C3X en la parte de datos administrativos, localización e identificación del edificio. Como podríais ver, nos han aparecido. ¿Qué otro dato nos va a hacer falta para completarlo? La referencia catastral. La referencia catastral la averiguamos metiéndonos en la sede electrónica del catastro y metiendo los datos que nos han aparecido aquí antes, nos va a salir la referencia catastral. La clase que sería urbano, uso principal que sería comercio, la superficie construida y el año de construcción. Todo esto lo vamos a necesitar posteriormente en nuestro certificado cuando pasemos a los datos generales. Ahora tendríamos que rellenar los datos del cliente. Como podéis comprobar, son verídicamente correctos. La dirección también, provincia, lo mismo pero sin referencia catastral. Y el teléfono y el email no podemos facilitarlos porque son confidenciales. Datos del técnico certificador. En este caso, como os he comentado antes, somos dos personas, así que ponemos nuestros nombres y los apellidos. No podemos poder decirlo por motivos de seguridad. El NIF, tampoco podemos ponerlo, al igual que la razón de seguridad, el CIF, la dirección, nuestra sede está establecida en la calle Ronda de Don Bosco, provincia de Madrid, localidad de Madrid y el código postal por motivos de seguridad, tampoco podemos ponerlo, al igual que el teléfono y el email. La titulación vigente, luego la que cada uno tenga. Datos generales. Como os he comentado antes, en el catástrofe aparece el año de construcción. Os he comentado que lo vamos a necesitar posteriormente. ¿Para qué? Para saber qué normativa vigente debemos de cumplir. En nuestro caso, como es el año de construcción 2012, a sabiendas que el nuevo código técnico de edificación, la nueva normativa se hizo en el 2013, nos tenemos que seleccionar el del 2006. Perfecto. Tipo de edificio, que sería un edificio completo al tratarse de un centro comercial. Perfil de uso. El perfil de uso nos está diciendo cuántas horas se utiliza. Eso no tiene mayor complejidad que meterte dentro de la página web de Gran Plaza o del centro comercial que vayáis a hacer y ver el horario que tiene. Nosotros, en nuestro caso, vemos que de lunes a domingo está abierto de 10 de la mañana a 10 de la noche. Entonces, por lo tanto, son 12 horas. 12 horas, que lo seleccionamos aquí, 12 horas de intensidad alta. Perfecto. Provincia, ciudad autónoma Madrid, localidad Majadahonda. Eso nos va a servir para nuestra zona climática, que ya por defecto nos ha salido que en Madrid tiene una zona climática de D3, zona 4. Perfecto. Definición del edificio. La superficie útil habitable la vamos a averiguar a través de Google Maps. Vamos a medir el ancho y el largo. Vamos a empezar midiendo el largo, ya por la zona en la que nos ha aparecido. Aquí. Aproximadamente. Nos sale una superficie total de... Una superficie, una distancia total de 332 metros. Vamos a quedarnos con 130 metros. ¿Vale? Luego, el ancho... Nos sale de 123. Vamos a quedarnos con 120, para que nos salga más redondo. Vale. Y nos va a salir un total de... La... de 39.930 metros cuadrados. La altura en planta... Vamos a suponer que son de 10. Que son de 10 metros. ¿Vale? Y el número de planta... Porque el número de planta son 2. El número de planta. La ventilación del inmueble, 0,8. Y la demanda diaria de ACS es muy sencilla. Supongamos que en este centro comercial al año lo visitan un millón de personas. Aproximadamente. ¿Vale? Ese millón de personas lo dividimos en 365 días. Que nos sale 2.700 personas al día. Luego, supongamos que de ese 20%, el 20% de esos son trabajadores. Entonces, nos quedan unas 540 personas diarias. Ahora, una vez que tengamos esas 540 personas diarias, nos vamos al CTE, D, B, H, E. Y vemos que en esta tabla, en la tabla 4.1 de demanda de referencia a 60 grados, vemos que no hay centro comercial. Entonces, vamos a hacer caso como si fuera oficina. Vamos a interpretar como si fuera oficina. Que serían, la demanda diaria por persona, litros por persona, serían de 2. Entonces, las 540 por las 2 personas, nos va a ser un total de 1080 litros al día. Y aquí, como podéis ver, hemos metido una imagen del edificio, realizada por mí desde la calle, y una desde Google Maps, para ver la instalación del techo. Una vez que tengamos estos datos, pasaremos al envolvente térmico. En la envolvente térmica, la fachada, las fachadas las hemos calculado en base al CTE, que nos está diciendo en la zona climática D3. Como vamos a mirarlo ahora, sería hasta de aquí. Y nos dice que la transmitancia límite de muros de fachadas y cerramientos en contacto con el terreno, debe ser de 0,66 vatios metros cuadrados por el terreno. Entonces, nos vamos a nuestro... Nos vamos a nuestro... Perdona. Nos vamos a nuestra fachada norte y lo colocamos aquí. En la fachada sur también lo vamos a colocar. En la fachada este también. Y en la fachada este también. Perfecto. Vamos con la fachada norte. En la fachada norte hemos elegido un muro de fachada. El nombre de fachada norte. Y la superficie, la longitud la hemos calculado antes, que serían 330 metros. Y la altura, que ha sido la altura de planta, unos 10 metros. Entonces, tenemos unos 3300 metros cuadrados de dimensión. Parámetros de características del cerramiento. Como hemos comprobado antes en esta tabla del código técnico. Nos ha salido que la transmitancia térmica tiene que ser de 0,66 al tratarse de una fachada. 0,66 vatios metros cuadrados por kelvin. Y con una masa de 2000 kilogramos por metro cuadrado. La fachada sur le sucede exactamente lo mismo. Lo único que cambia de la fachada norte a la fachada sur es la orientación. Obviamente, lógicamente. La fachada este. La fachada este nos está pidiendo exactamente lo mismo. Tanto el muro de la fachada, la superficie, características. Lo único que cambia, como le pasaba a la sur respecto a la del norte, es la posición. La orientación. Y la fachada oeste exactamente igual. Vale. Luego pasamos con la cubierta con aire. La cubierta con aire, si vamos otra vez a la tabla, nos está diciendo. Transmitancia límite de cubierta. Y nos está diciendo que es de 0,38 vatios metros cuadrados por kelvin. Entonces, nos vamos a nuestro certificado. Y luego decimos que la transmitancia térmica tiene que ser de 0,38 vatios partido de metros cuadrados kelvin. Vale. Sí. Está bien. Decimos que es conocida. Y aquí nos está diciendo otra vez lo mismo. Pero ahora nos cambia respecto con la fachada. Ya no nos está pidiendo la altura. Nos está pidiendo la longitud y la anchura. Lo que hemos estado calculando antes. La superficie del edificio. Vemos que nos sale lo mismo que habíamos colocado nosotros. Luego, en suelo con terreno, vemos la envolvente térmica del edificio. Hemos cogido un suelo que está en contacto con el terreno. Si nos vamos a nuestro código técnico, vemos que la transmitancia límite de suelo debe ser de 0,49 vatios metros cuadrados por kelvin. No nos deja cambiar esto, pero nos está pidiendo otra vez la longitud y la anchura. de metros. Luego, el perímetro. Nos está diciendo el perímetro, como hemos visto antes, que la longitud es de 330 y la anchura es de 121. Nos ha salido que el perímetro es de 840 metros. 840 metros. Bueno, en las instalaciones de los edificios tenemos un equipo de ACS con una caldera estándar de gas natural y la superficie de demanda a cubrir es la que vemos en la pantalla y tenemos un porcentaje del 100%. Por tanto, lo que es el rendimiento estacional es un estimado y tenemos una potencia nominal, una carga media real y un rendimiento de combustible. El aislamiento era un poco mala, por eso ponemos antigua con mal aislamiento, pero como nuestra instalación tiene ACS, calefacción y refrigeración, pues le damos a equipo de mixto de calefacción, con refrigeración y ACS. El tipo de generador es bomba de calor y el tipo de combustible es electricidad. La superficie de demanda cubierta es la que vemos en la pantalla con los diferentes tipos de porcentaje. La antigüedad del equipo son unos 6 años o así, por tanto lo ponemos entre 1994 y 2013. Y luego vemos en la pantalla los diferentes rendimiento nominal de ACS, calefacción y refrigeración con su respectivo rendimiento medio estacional. Por tanto, luego lo que hacemos es la iluminación y lo que es de tipo de actividad general. O sea, la actividad de la instalación es general. Luego, lo que hacemos para calcular lo que es la potencia instalada, lo que hacemos es vamos a la tabla del CTDBHE en la tabla que pone potencia instalada, es decir, la tabla 2.2 y dice que para un centro comercial tiene que ser de 15 vatios partido de metro cuadrado. Lo multiplicamos por la superficie total del edificio, o sea de nuestro edificio, y se van los metros cuadrados. Y por tanto nos quedan los vatios que la potencia instalada. Y luego de eso tenemos una iluminación de 1000 luz. Al tener todos estos datos completados, de datos administrativos, datos generales y el volvente térmica, pues vamos a dar arriba al certificado para que nos salga la letra. Ahora pinchamos a calificación del proyecto para saber la letra que nos sale. Nos sale una letra de 34.4 y damos a propuestas de mejora. En nombre conjunto ponemos propuestas de mejora y damos a añadir medida. Las dos principales soluciones que se suele dar son el aislamiento de la fachada exterior y el siguiente es el de instalaciones de colectores solares. Y con eso serían las dos principales mejoras. Y con esto ya estaría todo y muchas gracias por escucharnos.